Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Clau y el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video en colaboración con Merit. Merit es una compañía que se dedica a hacer maquillaje minimalista y sus productos son cruelty free y también son veganos. Así que bueno, voy a pasar a enseñarles las cositas que me mandaron que ni siquiera las he abierto. Tengo por aquí la bolsita. Esa es una de las cosas que más llama la atención de su compañía. Es que siempre que envían sus productos, lo envían en esta bolsita que está súper bonita. Es un color como tipo amarillo, mostaza, oscuro, de Cotelén. Está súper bonito, miren. Y es, como les digo, minimalista. Son bastante sencillos en lo que es su empaque. Y bueno, ellos me mandaron tres productos que ahora mismo no estoy segura que son, pero bueno, vamos a estarlos probando juntos. El primero que tengo por aquí es este que se llama Merit Flush Balm. Si no me equivoco, oh sí, es chic color. Es un blush, un colorete. Aquí volvemos a ver cómo luce. Es la primera vez que yo pruebo sus productos y estoy bien contenta porque ya hace tiempo que los estoy viendo en Instagram. Así que bueno, este es el primero. Miren qué lindo el empaque. Aquí en la parte de adelante dice Merit. Y bueno, lo voy a abrir y vamos a ver. Miren qué gracioso. Es como si fuera una bolita. Espero que lo estén viendo bien ahí. Porque la cámara a veces como que no enfoca dónde tiene que estar enfocando. Y la luz también hace que las cosas no se vean tan bien. Pero bueno, miren qué bonito. Voy a coger y me lo voy a probar primero en esta parte de aquí. Es súper, súper suavecito. Está súper bonito el color y me lo voy a aplicar en las mejillas. Tengo por aquí mi espejito. Creo que lo voy a hacer con los dedos. Ay, qué lindo el color. Me encanta. Es como un color rosadito. Me encanta el color que tiene. Parece como si estuviera sonrojada. Súper bonito el color. Hice bien en elegir este. Tiene bastantes colores. Pero sí, me gustó bastante este. Este es el color que yo creo que no les dije. Beverly Hills. Y bueno, me lo voy a aplicar aquí. Ahora es una cantidad como ponérselo en toda esta zona de aquí como si estuvieras quemada por el sol. Bueno, lo siguiente que les voy a enseñar es este Tinted Lip Oil en el color Pink Beet. Es un aceite para los labios. Y bueno, vamos a ver cómo luce. Ay, qué lindo. Miren. Está súper, súper bonito. El color también está precioso. Es como un color... No sé si es el carmelita. Es como rosado, pero tiene como su tono carmelita. No sé describir bien el color. Pero está súper bonito. Vamos a ver qué tal la pigmentación también. Aunque dice que es un aceite para labios. Creo que va a tener bastante pigmentación. Me parece más como tipo un gloss. Me lo voy a poner aquí al lado. Sí, es como un gloss. Está súper bonito. Y tiene bastante luminosidad. Y bueno, me lo voy a probar en los labios. Ahora mismo lo único que tengo es chapstick. No tengo más nada. El color está precioso y tiene bastante pigmentación. Es uno de los colores que a mí más me gusta utilizar. Como ese rosadito así, pero más apagado. No tan Barbie, por decirlo de alguna forma. Así que sí, este creo que también lo voy a utilizar bastante. Me encantó. Y la sensación que te deja es como de hidratación. Y se siente suavecito también al tacto. Así que sí, está súper bonito. Me encantó el color. Súper recomendado también este. Y bueno, ya para terminar les voy a enseñar un pintalabios en el color slip. Ahora no me acuerdo qué color yo elegí. Ellos me dieron a elegir las cositas, pero no me recuerdo bien. ¿Cuáles fueron? Ay, miren qué bello. Disculpen ahí la secadora sonando. Está súper, súper bonito. Miren el empaque. El empaque de ellos, la verdad, es que está precioso. Me encanta. Es como esta parte transparente, pero con color. Y la parte de abajo es dorada. Miren qué bonito. Este es como un carmelita. Está súper bonito. También lo voy a hacer un swatch. Este siento que es como medio transparente. Déjenle él aquí a ver qué dice. Lightweight lipstick. Miren, es como carmelita. Está súper bonito. Me voy a quitar este que tengo ahora mismo para enseñarles el lipstick. Es súper pigmentado a pesar de ser como un aceite para labios. Bueno, ahora sí me voy a probar este. Me encanta el empaque. No sé, está precioso. Súper lindo. Es súper suavecito. Es como si te estuvieras pasando como mantequilla. El color está bien bonito. Se ve un poquito más claro en los labios que lo que se ve aquí. No es tan pigmentado, por decirlo así. Quizás también es el color. Pero sí se siente hidratante. Es un color precioso. También uno de los colores que a mí más me gusta. Y bueno, sí, chicas. Eso ha sido todo por el videíto de hoy. Estoy súper contenta con todos los productos que me mandaron. Ojalá en el futuro pueda volver a colaborar con ellos porque me encantaron cada uno de ellos. El blush es bastante pigmentado y se siente suave en la piel. No me he puesto nada arriba y siento como que se volvió, no sé si polvo, pero no me lo siento pegajoso ni nada. Y eso que tengo la piel súper grasa. Pero a mí me encanta usar blush en crema. Así que se lo voy a seguir utilizando porque de verdad que me gustó mucho. También lo que es el lip oil y el labial son súper súper bonitos. La pigmentación del lip oil también es bastante buena, como pudieron ver. No es tan transparente como me imaginé. Y el labial también súper bonito. El color me encantó. Y la textura que tiene es como tipo mantequilla. Así que también es algo que voy a seguir utilizando. Y bueno, espero que les haya gustado el videíto de hoy. Les voy a dejar en el link todas las cositas que ellos me mandaron. Y bueno, espero que les haya gustado el videíto de hoy. No olviden suscribirse por aquí abajito y nos vemos en el próximo video.